The Beat Writer llega a ustedes gracias a Agape Smart Money, envía dinero a cualquier parte del mundo y The Futures Design, contrata cualquiera de nuestros planes de diseño gráfico para tu empresa o proyecto Soy Félix Pérez, jugador de Lorna Escaraga, los invito a seguir el canal de YouTube de Marco para que puedan seguir su entrevista y el gran trabajo que está haciendo el hombre Nosotros teníamos que olvidarnos de los millones que ganamos, llevarnos a ese niño de Petar, ese niño de Margarita, ese niño de Oriente, ese niño de Maracay y vamos a representar a Venezuela como si fuéramos los criollitos, los criollitos de Venezuela, ¿no? Y vamos a darles esa felicidad y esa alegría a todo un país Yo tengo una perspectiva de República Dominicana, una rivalidad, una cosa que yo veo en República Dominicana es que cuando ellos salen a un terreno de juego, hay que matarlo, ellos nunca se entregan Puede ser que hay unos peloteros que se presionen, puede ser que hay unos peloteros que digan tenemos que partirlo, no es que se asustan, no, no es que se asustan te lleva también a tratar de hacer un poco más Cambios y modificaciones están a la orden del día El ADN deportivo está compuesto de ello Por eso, durante 30 minutos Marcos Brunfle y Guillermo Rillares analizan los infonderables de última hora Quédate con nosotros en Duo Deportivo que comienza a continuación Hola a todos, bienvenidos de nuevo a David Whiter Hoy vamos a grabar un podcast especial con Guillermo Rillares y un invitado especial, el manager de las tres, de las cuatro ediciones del Clásico Mundial de Béisbol para hablar de la quinta edición de lo que será este evento en marzo de 2023 Ya es oficial, después de un lustro de ausencia, el Clásico Mundial de Béisbol regresa al escenario No se pudo hacer en 2021 debido a la pandemia del COVID-19 Pero ya está de regreso, ya sabemos el grupo que le tocó a Venezuela con Puerto Rico, Israel Y quién mejor que Luis Ojo para hablar y analizar un poco de lo que viene en el Clásico Mundial Ayer la profesora Aracelis León, presidente de la Federación Venezolana de Béisbol publicó un tuit donde parece que solamente están esperando la autorización de la organización a la cual pertenece a la persona que quieren colocar como manager de Venezuela Solamente estamos esperando eso porque ya Dominicana nombró a Rodney Linares Solamente falta la oficialidad, pero ya todos los medios de comunicación de Dominicana lo dan como un hecho E Israel nombró a Ian Kisler Puerto Rico ya nombró a su gerente con Eduardo Pérez, el ex pelotero boricua Y uno asume que con el despido de Charlie Montoyo tiene la primera opción para dirigir a su país en este próximo evento Realmente es complicado Luis, este grupo que le tocó a Venezuela con Puerto Rico y Dominicana principalmente Y un Israel que ya nombró a Jock Peterson como la gran figura para reforzar al club hebreo Bienvenido Luis y gracias por aceptar la invitación No vale, gracias a ti, contento de estar nuevamente en tu programa y te felicito porque bueno, estás matando la línea Gracias Luis De verdad que intento porque bueno, ya el clásico está a la vuelta de la esquina Y dijiste algo que la licenciada Areli está esperando el permiso de la organización Lo que quiere decir que ya tenemos, ya más o menos tenemos una idea de quiénes van a ser De quiénes van a ser Entonces, pero no, tampoco vamos a decir nada por aquí Porque eso es asumir solamente Pero, bueno, esperemos que Venezuela definitivamente dé ese paso Que estamos buscando en el 2006 Que se nos ha hecho esquivo Pero las cosas no están fáciles, las cosas están cada vez más complicadas Porque los países y quizás los peloteros están creando ese compromiso real Y la importancia que requiere representar a un país Yo con esto no estoy diciendo que antes no Sino que eran como situaciones diferentes Y bueno, el último clásico de Estados Unidos queda campeón Y quedan como con ese sabor en la boca de decir Epa, nosotros somos uno de los machos Entonces, bueno Pero bueno, nuestro país sigue con grandes posibilidades Y ya lo que queda es que el béisbol nos dé ese regalo Para celebrar todo ese gran triunfo que estamos esperando Luis, bueno, me sumo las palabras de Marcos Y también agradecerte desde aquí por haber aceptado nuestra invitación Tú que estuviste en tres de los cuatro clásicos mundiales anteriores ¿Cómo ves el perfil de la persona que tiene que encargarse de la selección? Porque nosotros hablamos hace unos días con Iván Arteaga Y él nos decía que tiene que ser una persona Que la federación pues tenga muy detallado Alguien que pueda manejar el grupo Según la línea que quieran llevar ellos Pero tú, bajo tu experiencia Alguien que ha estado allí Que sabe lo que es dirigir a Venezuela ¿Qué perfil crees tú que tenga que tener? Mira, es una excelente pregunta Y yo en varios lives que he hecho con algunos amigos Estas últimas dos semanas He puesto una posición y es esta La voy a compartir con ustedes Yo te digo honestamente No importa Porque técnicamente hablando Tenemos excelentes técnicos Muy buenos Y prueba de ello La camada de técnicos que están en Grandes Ligas Que están en AAA Que están con buenos cargos en las organizaciones Técnicamente hablando Nosotros estamos bien Y comparto con Iván Yo creo que Manejar el grupo Y te lo digo por qué Y es un consejo que le he dado a varios candidatos Que pueden ser los managers Es manejar el grupo Porque Ni siquiera el grupo Porque el grupo es fácil Porque Cuando tú dices Yo voy a poner la camisa De Venezuela Ya es un compromiso Muy grande Entonces Es manejar los egos ¿Qué pasa? Este es un torneo Que tú puedes Jugar tres partidos Puedes jugar seis O como puedes jugar Ocho o nueve ¿Entiendes? Tengo entendido que son Si quedas campeón Son ¿qué? Nueve Doce partidos Algo así Claro Pasa el primer round Ganas dos El segundo round Ganas dos Y después vas Sí, siete partidos Entonces En el mejor de los casos Son siete partidos Para llegar a donde queremos ¿Verdad? Pero puede pasar Ni Dios los quiera Que no va a ser el caso de Venezuela Porque no Lo vamos Lo vamos a decretar Que no va a ser así Puede pasar que Dos juegos Quedan fuera Puede pasar que En cuatro partidos Quedan fuera Entonces Si tú Te comprometes Y dices Yo voy A hacer La segunda base Voy a hacer el right field Yo voy a hacer el primer bate Yo voy a hacer el segundo bate De la selección Pero tengo que compartirlo Con otro pelotero Esa es la parte Donde muchas veces Tranca el serrucho Con los peloteros Pero no es porque ellos Actúan mal O son mal criados Ni mucho menos Sino que Por ejemplo Yo por lo menos En el año 2006 Yo tenía a Vizquel En el Sior Me llevé a Escúrtaro Tenía a Tomás Pérez Le dije a Tomás Pérez Ustedes se van a compartir Y Turi Se van a dividir El segunda La tercera El Sior Pero el Sior Es Omar Riquel Cuando tú le hablas A los peloteros Y le dicen Cómo son las cosas No debes tener problemas Pero hay que decirle La verdad Pero la verdad Muchas veces Te lleva a que Pero bueno Pero tú me dijiste esto No pero te lo dije Yo te lo dije No viene de otra persona Pero más allá de eso Para responder la pregunta Porque quizá me estoy extendiendo Un poco Es manejar los egos De los peloteros Y nosotros sabemos Y nosotros sabemos que no tenemos Yo recuerdo cuando Cuando el primer clásico Del Quir Rodríguez A mí me dijeron ¿Tú estás loco? ¿Cómo te vas a ir al Quir Rodríguez? Ah, no me lo voy a llevar El mejor cerrador de Grandes Ligas En ese momento Claro Y en esa época ya lo era En esa época ya lo era No, pero ese tipo Es malcriado Que está loco Mira Uno de las mejores personas Bro Un tipo serio Respetuoso Y todo lo demás La gente muchas veces Ve lo que hace el jugador En el terreno de juego Pero no ve la clase de personas Que son fuera Entonces Esas cosas Cosas como esas Muy cómicas Me pasaron Porque tú no puedes pensar en eso Tú tienes que pensar En tener el mejor plantel El equipo que tú consideres Que te va a dar Las victorias Independientemente De cuál sea el resultado A la hora A la hora de terminar los partidos Luis ¿Qué crees que le ha faltado A Venezuela Para lograr El éxito Que todo el mundo espera El béisbol es el principal Deporte del país Tenemos casi 500 Grandes Ligas En la historia De Venezuela Tenemos un talento Impresionante La gente habla Obviamente del talento De la República Americana Que va a tener un equipazo Si toda Cuenta con todas las piezas Pero ¿Qué le falta a Venezuela Para lograr el paso? ¿Y por qué ha sido tan difícil? Sobre todo Algo que mucha gente Se siente frustrada ¿Por qué ha sido tan difícil Ganar la Dominicana? Que además Es uno de nuestros rivales Uno de nuestros rivales Claro, claro, claro Ya vamos a hablar de eso Ya vamos a hablar de eso No, mira Yo creo que Es que No Nos ha faltado Que el béisbol No dé ese regalo Definitivamente Porque tú dices Sí, Venezuela Tremendo equipo Pero además Los hermanos son muchos Eso O sea Japón dio El primer El primer clásico Nadie estaba preparado Yo digo preparado Quizás mentalmente O físicamente Ese fue el 20-2 ¿Verdad? Japón Y Cuba Fueron unos equipos Que se vieron grandes Contra Venezuela Contra Estados Unidos Contra Dominicana Mira lo que le pasó A Dominicana Con Holanda Dos veces O sea Sí Era porque Era mejor que Dominicana No Era que quizás No estaban Físicamente Al 100% Porque Sin menospreciar A Holanda Fíjate lo que pasó Segundo clásico Nosotros Más preparados Ya los peloteros Dieron Wow Epa No podemos A la pinza Que dimos Temos que prepararnos Y competir Todo ese tipo de cosas Porque es una cuestión Muy personal Del pelotero Yo lo veo De esa manera O sea Si yo voy a representar A mi país Yo me tengo que preparar Ese clásico Sí considero Que fue Una sorpresa Que Japón Volviera a ganar Porque Hubo Hubo Mucha competencia Y de Estados Unidos Buenos peloteros Pero no llegó A los mejores Entonces A medida que van pasando Los clásicos Van adquiriendo Compromiso Y es por eso Que cuando inicié Fuera de cámara Que estuvimos hablando Que las cosas Se ponen más difíciles Y más difíciles Porque todo el mundo Va para lo suyo ¿Entiendes? Nosotros tenemos Un excelente Un excelente equipo Si nosotros Pichamos Nosotros vamos a tener Muchos chances De estar En la final ¿Entiendes? Porque tenemos Muy buenos brazos Buenos lanzadores No sé si la experiencia O la magnitud Del evento No le vaya a pegar A los muchachos Creo que es así Porque si están Pichando en la Grandes Ligas No creo que pase Pero los equipos Hermanos Los equipos O sea Yo creo que a Venezuela Le ha faltado Que el béisbol Le dé ese regalo Porque talento Hemos tenido Luis Luis ¿Tú crees que Debido a las altas expectativas Que hay Por lo que estaba comentando Marcos Y también lo que Lo que sabemos Que representa El béisbol Venezolano Las expectativas Han sido muy altas Con respecto Al grupo Quizá Hay un añadido De presión Que juega en contra A la hora De poder disputar Esos encuentros Cruciales Total Total La expectativa Para Venezuela En el béisbol Siempre van a ser Granos Claro Porque tenemos Tenemos Por nombrar A muchos jugadores Que son Grandes jugadores En grandes ligas No es los mejores O sea Las expectativas Siempre van a estar ahí Pero No podemos Subestimar A los demás Equipos O sea ¿Qué pasa? Cuando tú eres Fanático Y tú vas A un estadio O era Tu país Tú quieres Verlo ganar Sin pensar O sea Y la mentalidad Es que tenemos Que ganar Sin pensar A quién tú tienes De rival O sea Que somos Triunfalistas Yo siempre he dicho Esa palabra Somos triunfalistas Pero no somos Realistas Porque el béisbol Es impredecible Tú no sabes Qué va a pasar En un estadio Tú no sabes ¿Me entiendes? Hay equipos Que pierden Y resulta Que agarran A los Yankees Cualquier equipo Kansas City Le mete un juego Perfecto Esa es la pelota Porque tú no Cuando tú vas A un estadio Y vas a un juego De los Yankees Por mencionarte A los Yankees Que están jugando Muy bien Y vas a jugar Contra El peor equipo De la desliga Actualmente Bueno Pasó en estos días Luis En la serie Contra los Rojas Perdieron Dos de los tres juegos Exacto Entonces cuando tú vas Tú dices Ah Cincinnati Eso es una pela Entonces yo jugué Un parlay Y rodé Rodé Porque yo Ponte a los Yankees Entonces eso pasa Eso pasa Porque la gente No mide Y no entiende De que cuando tú estás ahí En el juego Tú dices O sea Mira Don Simer decía una cosa Que me llamaba mucho la atención Dice Esté atento Nueve Innings Hoy que Algo especial Puede pasar En un juego De végigol Y no lo vas A fallar Por eso es que Cuando han pasado Cosas ahorita Con el végigol Moderno Que los siete juegos Innings Perfectos De Kershaw La gente La gente va a ver La historia No le puedes correr A la historia Entonces Por eso es que El végigol es tan Tan bello Ese deporte Porque Nadie sabe Qué es lo que va a pasar Y lo que te preguntaba Sobre República Dominicana ¿Por qué ¿Por qué ha sido tan difícil? Oh ¿Por qué ha sido tan difícil? Mira Yo tengo una perspectiva De República Dominicana Había una rivalidad Fíjate Antes Antes en el végigol Cuando yo jugaba Cuando yo comencé En Venezuela Y posteriormente Llego a Grandes Lí Había una rivalidad Es una rivalidad Es una rivalidad deportiva Entre Puerto Rico Y República Dominicana Que toda la vida Va a existir ¿Por qué? Porque había Grandes jugadores Puerto Riqueños Y grandes jugadores Dominicanos Que siempre salen Muy buenos Y después Que nace una rivalidad Entre Venezuela Y República Dominicana Es justamente Por lo que estoy diciendo Por la cantidad De jugadores Estrella Que hemos tenido A través de los años ¿Pero qué pasa? Una cosa que yo veo Saballeros En República Dominicana Es que cuando ellos Salen a un terreno De juego O sea Hay que matarlo Jugando pelota ¿Verdad? O sea Ellos nunca se entregan Ojo No estoy diciendo Que Puerto Rico O Venezuela Se entregan Pero Ellos tienen Esa hambre Porque Mentalmente Tú puedes decir Tú puedes ser El peor pelotero Pero tú mentalmente Y eso yo lo digo Mucho a la gente Tú puedes decir Que yo soy El mejor pelotero En el terreno Y el dominicano Es así Ya no puede ser Un pelotero regular Pero ellos creen Que ellos son Los mejores Y esto lo digo En algún sentido De la palabra Y eso me llama Mucho la atención A mí Porque yo fui Yo estuve En la organización De los Yankees 15 años En Liga Menores Y yo decía Cuando veía Un pelotero Dominicano Yo le decía Mira Le decía Los chamitos Venezolanos Colombianos Paname Y yo le decía Tú estás viendo Esa actitud Esa actitud Lo va a llevar A Grandes Ligas Y esto no quiero decir Que era así Pero lo iba a ayudar Muchísimo Porque ese muchacho Él cree que él es El mejor Y eso lo tiene República Dominicana Y entonces Cuando tú vas A participar A competir Contra un equipo Como República Dominicana Puede ser Que hay unos peloteros Que se presionen Puede ser Que hay unos peloteros Que digan Tenemos que partirlo No es que se asustan No No es que se asustan Puede ser Que diga Porque nosotros Tenemos que vencer Y eso te lleva Eso te lleva También a A tratar de hacer Un poco más A ponerte Un poquito más De expresión Porque la presión Está ahí Pero en ti mismo ¿Entiendes? Entonces Pero fíjate Más allá De que De que si En los últimos Torneos internacionales Ha habido Una ¿Cómo te digo? Dominicana Ha dominado Pero han sido Partidos también Muy buenos Donde la competencia Ha estado ahí Y Esperemos que esté En este clásico Que viene Cambien las cosas Luis Y entrando en materia Ya del grupo De la selección Bueno Hay una cosa Muy importante Que tú mencionaste Antes Que era El tema De respeto Al juego De que cada quien Tiene que asumir Su rol Una de las cosas Que más Llamó la atención Hace unos días Fue unas declaraciones Que dio Miguel Cabrera A MLB Network Antes del Derby de cuadrangulares En el que él decía Que sí Que él deseaba Ir al clásico mundial Pero que tampoco Buscaba Quitarle oportunidad A otros peloteros ¿No? A otros jóvenes Que vayan a estar allí ¿Cómo ves tú El caso de Miguel Cabrera? Que lo conoces bien Que lo dirigiste Que sabes bien Lo que significa Para nuestro béisbol ¿Y qué opinas Sobre todo De esas declaraciones? Bueno, mira Primero Nada más Porque él Esté ahí Representando al país Él tiene que estar ahí ¿Verdad? Y si él Dijo esas palabras Yo sé que la dijo Con el corazón ¿Verdad? Que no le quiere quitar Quizá turno A otro pelotero Y todo lo demás ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto Que le dijo con el corazón? Porque en los tres clásicos Que yo dirigí A él no había que llamarlo Y a él estaba Con el uniforme Yo creo que él dormía Con el uniforme Él era el primero Que se reportaba El primero que decía Yo voy a estar ahí Bla, bla, bla O sea Tú no necesitabas Llamar a Miguel Cabrera Para que fuera para los clásicos Yo en varias oportunidades Con los gerentes Que estaban Con el pitching coach Con esto Yo era un pelotero Que me dijo ¿Qué haces yo para eso? A mí no me interesa Porque no hay compromiso ¿Entiendes? Y estoy hablando Del pelotero Con Miguel Cabrera Para no decir que ¿Entiendes? Pero eso Hasta eso Uno lo vivió Pero Creo que Primero Es la máxima representación Que tenemos En la historia del béisbol Con el respeto A Luis Aparilla ¿Entiendes? Pero lo que ha hecho Miguel En los últimos años Ha sido algo Impresionante Debería estar ahí Que él Lo que representa Y el manager Deben sentarse Esterizarse Y decir ¿Cuál va a ser plan? ¿Cuál va a ser plan? Porque ahorita Miguel Le da un palo A cualquiera Y él dio Esas declaraciones Porque Él sabe Miguel Cabrera De cuando ganó La triple corona Claro Miguel Cabrera Que había que hacer Trampa Para hacerlo Algo así Yo creo que Él Muy inteligentemente Miguel es una persona Que Se merece Ser oído Se merece Por supuesto Ser tomado en cuenta Y no me cabe La menor duda Que el que sea manager Lo vaya a amar Pero Creo que Bueno Esa es una conversación Que hay que tenerla Muy extensa Yo en lo personal Yo diría Y le aconsejaría Al manager Fuera la primera Gran conversación Que va a tener Con un pelotero Porque ¿De quién Estamos hablando? Del próximo Salón de la fama Venezolano El otro día estaba Bueno Me llegaron muchos Tuits sobre el Clásico Mundial Y una de las cosas Que alguien me comentó Era que Que las reglas Del Clásico Eran igual Para todos Pero Hay una cosa Con la que yo no coincido Y es que No todos Los países Llegan Igualmente preparados A diferencia De otros mundiales Ni siquiera Nombremos el de El de fútbol Quizás también El de baloncesto U otras competencias Internacionales Porque Aquellos países Que no tienen Una base Estrictamente Apegada A las grandes ligas Pues pueden prepararse Con varios meses De antelación Que creo que También ha sido El caso De por qué Japón Corea Cuba Tienen Esa Esa Gran Grandes Participaciones En este tipo De eventos Pero no es el caso De Venezuela Venezuela Tiene que reunir A su crema Inata De las grandes ligas Para prepararse Para este evento ¿Cuál sería el consejo Que tú le dieras A la federación Con tu experiencia En este torneo Para llegar Mejor preparados Porque pareciera Que ese es uno De los puntos De los puntos claves Para poder rendir Mejor en este evento Bueno Yo creo que Yo creo que La federación Primero está en buenas manos Con Araceli Al cual respeto muchísimo Luis Blasini Ya ha estado Creo que en su segundo clase Son personas Que saben Lo que tienen que hacer Ahora fíjate Hay algo que pasa Que es que Hablaste de Japón Hablaste de Cuba Hablaste de varios equipos Que pueden entrenar Sin ningún tipo de problema Pero entonces ¿Por qué Venezuela Dominicana? O sea Fíjate En el último clásico Creo que fue el mismo Omar Vizquel Que era el manager Hizo En Miami Donde entrenaron varios Y una vez Le regalaron el teléfono No puede Y ese es el gran problema Que tienen Los otros equipos Porque La persona que te dijo En Twitter Y es verdad O sea Lo que es para uno Es para otro Y no le están dando La oportunidad A los equipos De prepararse Porque cuando Ya los peloteros O el manager Le diga Te vas a estar En el equipo Te quiero en el equipo Mira te voy a llamar Hasta el día Ya esos peloteros Una vez Van a empezar a entrenar Ellos van a estar listos ¿Cuál es el problema aquí? Que yo veo Que tú no puedes Entrenar Con tu equipo ¿Entiendes? No puedes entrenar En grupo Y la química El team work Eso es algo que se crea Eso no se crea En dos prácticas Un juego de exhibición Y vamos para el clásico Eso no se crea ahí ¿Entiendes? Porque entonces Cuando tú dices Ah bueno Yo soy de segunda base Yo soy de right field Hay otra segunda base Tú estás esperando Que tú quieres estar En el line ¿No? Entonces Todas esas cosas Todas esas conversaciones Más allá de que tú Hables por teléfono Lo visitas Y todo lo demás Pero cuando tú estás En un estadio Que estamos todos Estamos todos Trabajando Y haciendo esto Conversando con los coaches Mira cómo está el equipo Oye qué bien nos vemos Esa interacción Eso es lo que Eso es lo que Termina De ese team De llevar ese team work A cosas grandes ¿No? Entonces Yo no sé Porque no estoy No estoy informado Si han cambiado Algunas de las reglas Que lo dudo Porque los pitchers Igualito van ahí 50 pitchers De primera salida Después 65 Ajá Y si no llegas A la semifinal y final ¿Qué va a pasar? No existe nada O sea Por eso que yo digo Que el compromiso Debe ser Con todo el mundo No solamente Con las organizaciones No solamente Con los países Sino Mayor Lee Bay No tiene que decir Epa Dele para allá Yo entiendo Que hay una inversión Pero bueno Cuando van un mundial De fútbol Messi Ronaldo A ellos no les importa Lo que están ganando Con Barcelona Y con Real Madrid Ellos van a representar Su país Y no les importa ¿Entiendes? Entonces ese compromiso Lo debe tener Lo debe tener Mayor Lee Bay Y decir Señores Que ganen mejor Preparen a sus equipos De acuerdo A lo que ustedes Consideren Y como quieran Hacer sus cosas Puede ser en ese caso Porque ya sabemos Que la temporada De grandes ligas Es muy larga Empieza en marzo Abril Termina en septiembre Si el equipo Si el equipo va a la serie A la postemporada De octubre Puede llegar Incluso hasta noviembre Después vienen Las ligas invernales Después los peloteros Quierran ver a la familia Porque están todo el año Allá en Estados Unidos Entonces ahí como Ahí convergen Muchos factores Que de alguna forma Impiden que eso Puede hacerse El reunir a todo el grupo El poder crear Ese teamwork Que tú mencionas Pero ¿Qué propuesta Se puede hacer? Porque Eso es muy válido Lo que tú estás mencionando Y creo que sería lo ideal Pero ¿Cómo poder aplicarlo? No creenme Guillermo Que la propuesta Se le ha hecho Ok Ellos hacen caso Omiso a eso Porque yo hablo De compromiso Si ellos aprueban eso Yo te garantizo a ti Que en enero En enero Los peloteros Están reunidos Independientemente Sea en Caracas En Valencia En Miami Donde sea Porque es una convocatoria Cuando tú hablo Con una convocatoria A un clásico mundial Es un compromiso Con el país ¿Entiendes? Pero mientras no se haga Los peloteros Bueno Dicen Bueno Yo voy a entrenar ¿Tú sabes por qué Si van a ir A esas convocatorias? Porque los peloteros Terminan la temporada Y en noviembre En noviembre Ya están trabajando La parte física Noviembre Y parte Diciembre Y en enero Es donde ellos Empiezan a agarrar Rolling A batear A hacer un poquito Pese Y todo eso El pelotero No es como antes Cuando Juan Luis Ojo Que llegaba Y llegaba a los entrenamientos Se iba una semana antes Y no pasaba nada No Los peloteros Ya en enero Diciembre En diciembre En enero Ya están en los Estados Unidos Y los que Muchos ya viven aquí Entonces Esa mentalidad O sea Yo creo que si La propuesta sería La propuesta sería Que yo sé Que la han hecho Déjenos entrenar Como equipo Deme Deme Un mes Con el equipo O deme En 15 días La propuesta Que siempre se ha tirado A la mesa Pero No hay No hay una respuesta Satisfactoria Muchos de los que verán Esto Probablemente Luis Porque bueno La gente es así Van a decir Bueno pero Estados Unidos Y República Dominicana Ya fueron campeones Con estas mismas condiciones ¿Por qué Venezuela Le ha costado tanto? Esa es la primera pregunta Que te quiero hacer Y la segunda Es Siempre que Que viene un clásico mundial Existe la expectativa De que varios Grandes Ligas Se uniformen En Venezuela En los últimos años Eso no ha podido ser posible Porque entre las sanciones Entre Entre el tema político Y la pandemia Pues no ha sido posible Que eso ocurra Pero realmente ¿Qué impacto Tiene la LVB Para los peloteros Que quieran prepararse Para el clásico mundial? Y digo esto Porque muchos de esos peloteros Quizás llegan hasta diciembre Jugando O hasta Mediados de enero Jugando Porque como tú dices Tienen que viajar Otras de Estados Unidos Para prepararse Para la temporada Muchos de estos peloteros No van a llegar Hasta finales de enero Jugando en la LVB Y de enero A marzo Que ocurre el torneo Hay mes y medio Dos meses Según sea el caso ¿Realmente qué impacto Tiene que un jugador Se uniforme en la LVB Para estar preparado Para el clásico mundial? Ojalá jueguen todo Pero yo no veo Ningún impacto ¿Entiendes? Porque volvemos a lo mismo O sea, como dices tú Termina en enero Y después ¿Qué impacto? Tienes que ir otra vez A entrenar En el estadio solo Compañero Y mucho menos ¿Entiendes? Porque como lo digo El pelotero Ahora se prepara Diferente ¿Entiendes? Si tú te pones a ver Fíjate Ronald Acuña El año pasado Estuvo en Venezuela Y bateaba Con el equipo Cardenal Sus futuros equipos Dicen por ahí Que no vamos a caer en esa Yo ahora soy comunicador Yo puedo decir lo que sea ¿No? Por eso nos daría Otro capítulo Otro capítulo Sí Entonces Pero mira Es interesante Porque Es lo más cerca Que puede Una persona Un fanático venezolano Ver a sus grandes ligas Que ven en Venezuela Que es bonito Este Pero si tú Vas a ahogar en Venezuela Hazlo Aunque viene el clásico No voy a ni fumar O sea Es una crítica Constructiva ¿Entiendes? Porque Al final Dijiste algo que En enero Volvemos a lo mismo Mediáticamente Si es bueno Para los equipos Y eso le da también Renovancia A la liga Que los grandes ligas Juegan Y hay muchos Que han manifestado Que quieren jugar Uno de ellos fue Salvador Pérez Y ahora no me cabe duda Que con la lesión Que tuvo Cuidado Si juega bastante Lo ideal Lo ideal Y esto es Luis Ojo Hablando Es que Jueguen en el round robin O por lo menos La última semana De diciembre En el round robin Y ahí Si estamos hablando De algo Es más inclusivo Ahí se puede hacer Un chanchullo ahí Con el manager Y a los boloteros Vamos a entrenar Por aquí escondidito No le va Ahora que Que sea en inglés Que no me escuchen Esta cosa Pero O sea Yo le veo más Yo le veo más beneficio En los playoff En un poquito De la temporada Esa es una opinión Muy personal Luis Y con respecto Al Bueno A conformar el roster Porque Venezuela tiene también Mucha profundidad En cuanto a sus peloteros De posición En cuanto al posible line up Hemos hablado ya también De una posible rotación Pablo López Martín Pérez Carlos Carrasco Etcétera Etcétera Pero tú como Como hombre Que estuvo allí En los clásicos mundiales Y que lo vivió ¿Qué es más importante? Poder Tener una alineación Más potente El picheo Y lo digo Porque en un torneo corto Hay mucha gente Que entra en ese debate ¿No? No hay que llevar Más ofensiva No hay que tener El picheo Es la clave aquí ¿Qué piensas tú de eso? Esa es una excelente pregunta Y el vídeo Fíjate ¿Qué es fundamental? Para un torneo Tan corto Como este Porque Estamos hablando De siete partidos Tomando en cuenta Que Vamos a llegar A la final Y vamos a ganar ¿Verdad? Este Es fundamental El picheo Porque Un brazo Nunca está de más Qué bueno Qué bueno Que nosotros Tenemos Muy buenos peloteros ¿Entiendes? Porque Nunca es fácil Nunca es fácil Para un manager Hacer una selección Donde tus coaches Involucrarse de una manera O sea Las reuniones Que hay que hacer Para tomar decisiones No es fácil Eso es una cuestión Todos los días Por un periodo De El último mes Es el más interesante Porque hay días Que todavía La El No Perdón El rostro No está conformado Pasan cosas Y Lesiones Te dicen Que no van A última hora Tienes que Reestructurarte Entonces No puedes Descartar a nadie No le puedes Decir que no A una persona Para después Decirle que sí Hay personas Hay peloteros Que tú Ya tú sabes Yo te puedo Mencionar Con mucha Responsabilidad El caso De Miguel Miguel era Una fija Quizás era En ese momento Uno de los Jugadores Que estaban fijos Pero yo no era De los que Mira Estás en el equipo No ¿Me entiendes? Pero por Por respeto A los demás peloteros Todos tienen El mismo chance Y todo lo demás Y por eso Que con la última Hablamos de Robert Pérez Y de Giovanni Que la gente dice Que yo No Tú eres mi compadre Tú eres el que me gase El mercado Tú me pagas Tú me pagas Y tú vas por eso No Las cosas no suceden así Eso es algo Que donde tú tienes Que tener mucha responsabilidad Y confiar En lo que dicen Tus técnicos En lo que dicen Los escados En lo que dicen La gente Que está trabajando Detrás de ti Para darte La tranquilidad De esperando Que sea el mejor roster En este caso Entonces no es fácil Pero El picheo Para mí Es fundamental Y Y tenemos Buenos brazos Yo creo que Martín Pérez Y Carrasco Deben liderizar Esa rotación Tenemos A García De Houston El chamaco Este Pablo López Que cada vez Que me encanta Como lanza O sea Hay material Hay material Pero No sabemos Hasta qué punto Hay que sacrificar A uno de esos abridores Para que sean Relevistas Por la cantidad De lanzamientos Que hay que hacer Entonces Eso también Afecta un poco El plan De juego Porque está Llevando A un relevista A un abridor A ser relevista Largo Cosa que no No ha hecho En su carrera Y eso también Puede ser perjudicial O sea Hay muchos Argumentos Muchas cosas Que tú la tienes A favor Pero también Tienes muchas cosas Que están en contra Y es la que tú Tienes que buscar De manejarla De la mejor manera Y crees que eso Puede ser un punto débil Luis El relevo De Venezuela Bueno Yo creo que El relevo Para todos Por lo que te estoy Diciendo Pero Y además Que En esa área No estamos Fortalecidos Podemos tener Buenos brazos En ligas menores Pero en grandes ligas La fuerza La tenemos En los abridores Sí Te lo comento Te lo comento Porque bueno Tenemos a José Ruiz Que está en los Medias Blancas Bruce Dalgraterol Pero tuvimos la lesión Ahora de Robert Suárez Entonces Por eso te digo Que quizás Ese es el Un golpe El departamento Donde hay más debilidad Felipe Vázquez Fue un golpe durísimo Sin duda alguna También Bueno Usted me está mencionando Chamo Que yo no sé Si son venezolanos Fíjate Ya yo tengo que Ahora yo veo Y yo digo Yo le digo a mi esposa O con el que esté viendo Déjame Déjame google A este chamo Porque no sé Ya todos son venezolanos Antes no había Ahora hay mucho Luis ¿Qué ventaja tiene Que por ejemplo Venezuela va a jugar Todo el tiempo En Miami Eso ¿Qué ventaja tiene El hecho de evitarse Esos viajes Y también Por lo que comentábamos Antes Quizás Venezuela Oficialmente No sabemos Cómo van a ser Las reglas Para el próximo Clásico Mundial No pueden llamar A un entrenamiento Pero el hecho Es que todos Se puedan concentrar En Miami Que es bueno Que es donde Entiendo que Viven la gran mayoría O por lo menos A los alrededores Eso puede ser Una ventaja Para la selección Primero bueno Para Venezuela Dominicana Los países latinos Va a ser sabroso Ver Esos juegos En Miami En el caso de Venezuela Que me dicen Que va a jugar Todo el clásico Hasta donde llegue En Miami Es una gran ventaja Los viajecitos Cómo cansan Cómo maltratan Cómo maltratan La gente piensa Que no Independientemente Si tú salgas A las 11 de la noche 12 Y tienes que agarrar Un avión Para llegar A las 3 de la mañana Y después El cuerpo No responde igual Entonces Yo creo que Es una gran ventaja Es una gran ventaja Y bueno Vamos a cruzar los dedos Para que las cosas salgan bien De las 3 experiencias Que tuviste en el clásico Luis ¿Cuál es Los mayores aprendizajes Que adquiriste En esos 3 procesos Y qué recomendación En función A esos aprendizajes Le darías a la federación Para prepararse Para este clásico Bueno Definitivamente El aprendizaje El aprendizaje Quizás En el primer clásico Tenía la experiencia Bien está suficiente Sin embargo No aprende De la experiencia ¿No? Este Pero Prácticamente Uno Uno tiene las manos Atadas A la hora De tomar decisiones No durante el partido Yo quisiera cambiar Todo Con una varita mágica Y hacer Y que las cosas Se hagan Con el béisbol De verdad O sea Es una competencia Y que cada quien Diga Esto es lo que se va a hacer Porque Toca hacerlo No tener No tener A un representante Mayor Diciéndote Mira Lleva 10 picheos Lleva 15 Que muchas veces Yo le salí Con una patada Bueno Y acaso Que yo no sé contar No ¿Qué pasa? Y tenía un monitor Decía Uno Dos Tres O sea Pendiente Como que Sabiendo Que si tú te pasabas Un picheo Te suspendían Porque en el congresillo Te dicen todo Entonces prácticamente Tú dices Mira Toma Esto es lo que tú vas a hacer Lo que están haciendo ahorita Esto es lo que tú vas a hacer Y ya No hay No hay marcha atrás No No hable Prácticamente Entonces Yo lo que digo es Organizativamente Venezuela ha tenido problemas Siempre Las cosas se han hecho Muy bien El equipo de trabajo Que se ha tenido En los Yo no sé Cuando estuvo Omar Pero por lo menos En la experiencia que yo tuve Tanto los técnicos Los peloteros No tengo De nada De nada Y de verdad Que es una experiencia Que Que siempre la voy a dar En mi corazón Porque Estar en un clásico mundial Representar a tu país Eso no tiene precio ¿No? Más allá de lo que la gente diga O no Hay que estar ahí Hay que estar ahí Para vivir Y saber Cómo Se bate el chocolate Como dice el dicho ¿No? Porque Pero hay muchas cosas Pero también hay muchas cosas malas Donde vuelvo Y repito Mejorib Tiene que Ceder un poquito Para que esto de verdad Sea Un clásico mundial Sino un show Y no un show mediático Y de esos tres clásicos Luis ¿Qué anécdotas Puedes compartirnos con nosotros? Porque bueno Eso es algo que a la gente Le interesa mucho también Algo que nos puedas contar De esas tres De esas tres etapas Algo que Con lo que te quedes Con algo que recuerdes mucho Que tú digas Mira Esto que me pasó Fue increíble Algo que Siempre voy a llevar conmigo Primero La experiencia Del primer clásico De tener A tantas estrellas juntas Grandes peloteros Y profesionales Esa Esa fue una experiencia De poder decir Wow Yo Dirigí a este grupo De peloteros Puedes decir Que hay muchos Que son mis amigos ¿Verdad? Porque la pelota Tú tienes muchos amigos Pero también tienes Muchos enemigos Enemigos que te lo ganas De gratis Te lo ganas de gratis Porque No le diste un turno No lo sacaste A correr Y todo Pero eso son cosas De baseball Pero yo de verdad Que no tengo ningún tipo De No tuve ningún tipo De problema Con nadie Y una cosa Que sí Compartí Voy a volver A compartirla aquí Que yo dije Wow Yo en una En el clásico Del 2009 Yo hice un meeting Y dije Que nosotros Teníamos que Olvidarnos De los millones Que ganamos Y ponernos En la mente Llevarnos Ese niño De Petar Ese niño De Margarita Ese niño De Oriente Ese niño De Maracay Y vamos a representar Venezuela Como que si fuéramos Los criollitos Los criollitos de Venezuela ¿No? Valga la redundancia Y vamos a dar Esa felicidad Y esa alegría A todo un país Eso ya estábamos En la semifinal Cuando nos perdimos Con Correa Y la imagen Y la imagen Que yo vi Fue del juego Que perdimos Personas Que no voy a decir Quienes eran Que ganaban 15 10 12 13 millones De dólares Llorando En el crujado Pero a moco Suelto Como dicen Por esa vergüenza Deportiva Eso me tocó Me tocó Tanto A mí Que bueno Yo soy llorón De Yo lloro Más a estos caballeros Porque no fue uno Ni dos Fueron varios Llorando Pero llorando De una manera Inconsolable Que yo decía Wow De verdad que Estos muchachos Se entregaron Al cuerpo y alma Lamentablemente Vuelvo y repito El vizbol es así El vizbol Le ha negado A Venezuela En los clásicos mundial Esa dicha De poder levantar El trofeo Que bueno En este 2023 Con nuestro Manager Que ya más o menos Sabemos quién es Pero Hay unos candidatos No yo no Yo no me voy a Comprometer con él Pero con este Manager Bueno yo soy Comunicador Vamos Lo vamos a levantar Con los favores Luis y en el futuro Te gustaría regresar Otra vez a ser Manager de Venezuela Bueno yo no sé Si la edad me da Ya tengo Ya tengo 57 Tampoco te digas Tampoco te trates así Es un chavo todavía Es un chavo Es más En la última Que dice Hicimos aquí Y estaba gordito Ya rebajé Ya estoy bien Che Entonces uno Nunca sabe No mira Yo siempre he dicho Que yo siempre Tengo este Este caballero Disponible Para lo que sea En mi país Yo soy Un amante Del vizbol Yo tengo que agradecerle Mucho Al vizbol Venezolano A la liga Cardenales de Lara Todo lo que tenga que ver Con Venezuela Y es por eso Que nunca Nunca Si tuviera Cuando me dijeron La responsabilidad De ser el manager Yo estuve en un ciclo olímpico Con Venezuela Es si me gustaría Repetirlo Repetirlo Y se lo he dicho A Araceli Públicamente También Este día dije Que la liga Mayor Esa que terminó ahorita Es que hay que apoyarla Porque se le ha abierto La oportunidad A mucha gente Y si mi sojo Tiene que estar ahí Para apoyarla Lo voy a hacer también Porque nosotros En Venezuela No podemos Dejar el vizbol Y decir Bueno ya cumplimos un ciclo No Nosotros nunca Vamos a dejar De ser gente De vizbol Y mientras Como le dije anteriormente Mientras sea Para apoyar a mi país Claro que sí Me encantaría Luis Veo que tienes Una buena relación Con Araceli ¿Ha habido alguna Conversación entre ustedes dos Donde ella Estaría consultado Precisamente La pregunta Que te hacía anteriormente De los aprendizajes Que puedas compartirle Para prepararse Para este clásico Yo soy Yo creo mucho En el trabajo Araceli Creo que está haciendo Un gran trabajo Ha hecho cosas importantes En diferentes categorías Cosas que antes No se veía tanto Pero bueno En este ciclo Sí se ha visto Estuvimos a un juego Nada más De ir a los Juegos Olímpicos Sí Y realmente ha sido El trabajo importante De ella ¿Ha habido alguna Conversación con ella Donde tú puedas Compartir esa experiencia Y precisamente Apoyar Para que Bueno Para que Venezuela Pueda finalmente Lograr este sueño De Ya República Dominicana Logró Ya Estados Unidos Logró Mejorar que Venezuela También lo consiga Claro Y eso viene Mira Yo Tengo una gran relación Con ella Porque En el Premier 12 Que fue la última Experiencia que tuve Como manager De la selección En el Premier 12 En China Taipei Ya ella estaba Como vicepresidenta De la federación Venía en las elecciones Y esto Yo lo digo Con mucha responsabilidad Yo le dije En una oportunidad Le dije que contara Con mi apoyo Este Y que yo la veía A ella Como una persona Que Este Que podía sacar La federación Y podía llevar El béisbol El béisbol En general Grandes cosas Y el resultado No 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 me ha decepcionado Araceli es una gran Una gran persona Una mujer Que conoce Lo que tiene que hacer Un presidente De la federación Y bueno Mira Yo Yo me le puse A la orden Para cualquier cosa ¿Entienden? No No para dirigir Sino Para cualquier Sugerencia Consejo Y todo eso Ahorita cuando fui A Venezuela Que fui a lanzar La primera ola Con Cuba Venezuela En el sub 15 Conversamos Y bueno Tenemos una Una gran amistad Una persona Que respeto mucho Y sabemos que Vienen grandes cosas Para ella Yo Y lo reitero A la orden Para lo que necesite Porque como te dije Llevar el nombre De mi país Nunca me canso De decir que Soy un venezolano Sumamente orgulloso Y siempre lo voy a hacer ¿Te atreverías A Vamos a decirlo así A elodarte Y decir un line up Que tú crees Que puede ser El de Venezuela Para una rotación También Una rotación Mira Para que sea el combo Completo Exacto Me voy a comprometer Con ustedes Pero para otro Para otro Zoom Porque no estaba preparado Pero no Mira Esa es la pregunta Es más Podemos hacer otro Zoom Ok No para hacer el line up Sino que para hablar De los posibles Ok Para no faltarle El respeto a nadie Ok Aunque ya Antes cuando era Mane Cuando era coche No lo decía Ahorita lo puedo decir Porque ya estoy A la par de ustedes Yo no soy B-Rider Pero soy Rider B Por lo menos Tienes que decirlo No sé El haz de tu rotación Exacto Sí Por lo menos Por lo menos eso Bueno Yo ya te dije Ya te dije Martín Pérez Yo creo que por No por jerarquía Yo creo por experiencia Martín Pérez Y Carlos Carrasco Debe estar ahí Liberizando Eso Me encanta Y también mencioné A López A este muchacho García Luis García De los Astros Pero también está Sensatela O sea Hay mucho material Hay mucho material Y que Yo creo que El cuerpo técnico El que vaya a ser Los scouts Que estén por ahí Ya Los mismos coach Que están en la Liga Porque los coach Van a ser Fundamental Porque no es un secreto Que no sabemos Quién va a ser manejo Todavía Porque no es un secreto Que Carlos Mendoza Henry Blanco Omar López Omar López Ellos van a estar Ellos van a estar ahí Bien sea uno el manager El bench coach Ellos van a estar ahí Y ellos han visto A muchos de estos peloteros O sea que Esas reuniones van Van a ser difícil Van a ser fácil Lo más difícil Va a ser Es tomar la decisión De quiénes van a ser Quiénes van a ser Estos lanzadores Y estos jugadores Porque Ellos saben Que sí hay material Entonces Yo creo que Yo creo que Va a ser bastante interesante Va a ser bastante interesante Y Bueno Esperemos que El público Y toda Venezuela Quede contento Con esta selección Que nos va a representar Dignamente Tengo la plena confianza De que Venezuela Va a ser un gran papel Luis Y también Bueno Quería Saber si te atrevías A dar un pronóstico Porque Una de las cosas Que más difíciles De hacer Que hay en el deporte Es dar un pronóstico Y más en el béisbol Porque en el béisbol Ya sabemos que Es algo que Es muy impredecible Puede pasar cualquier cosa Pero ¿Hasta dónde crees tú Que pueda llegar Venezuela? ¿Venezuela está para ganar El clásico mundial? Mira El material está ahí O sea Si nosotros Porque mira ¿Cuál es una de las cosas Que hay que tomar en cuenta también? Para ganar un clásico mundial O una serie tan corta Es como que tú vas a una final Tienes que jugar perfecto Ahí no puede haber Mágen de error Un juego te saca Un juego te saca Claro Entonces además Que hay un momento Que es muerte súbita Después que tú pasas El segundo round Y es muerte súbita Entonces Tienes que ser Perfecto Pero fíjate Aquí no estamos olvidando De algo Aquí no estamos olvidando Del primer round Cuando tú hablas De Puerto Rico De Puerto Rico Con Baez Lindor Vasque Correa Y todo lo demás Puerto Rico No lo nombra nadie Puerto Rico va blindado José Berrios Porque también Tiene picheo Puerto Rico También tiene Entonces Claro Dominicana Bueno Ni se diga Dominicana Esa gente va para lo suyo Diga Corallero Aquí tenemos que No podemos olvidar A Israel La gente dice Ah no Esos son musulmanes No Israel Son puros americanos Claro Claro Ese es otro Ese es otro equipo americano Entonces Yo los vi Yo los vi Cuando estuve con La selección de España Hace dos o tres años Jugamos allá en Italia Bueno Pero ya dónde están Los musulmanes aquí Son puros americanos Claro Porque Eramos unos poloneros Que yo los conocía Un hijo De abuelos Padres Que nacen en esos países Y se hacen aquí Pero son puros americanos Entonces Claro Ya solamente Ellos pueden dar matacazos Claro Es que ya solamente Está yo Yo lo vengo diciendo Pero que se lo vea A los dominicanos A Puerto Rico A nosotros no Yo lo vengo diciendo Luis Porque además Yo soy judío Y lo vengo diciendo Y además Anunciaron a Joe Peterson Ya Ian Kinsler Que va a ser el manager Anunció a Peterson Y pueden llevarse a Breckman Falta que Ver si Breckman Se puede Se compromete ¿No? Hay mucho Que se va a quedar loca Con este roste Entonces No podemos descartar Y esos son los equipos Que dan los golpes bajos Que no nos lo van Que se lo da dominicanos A Puerto Rico Nuevamente Repito ¿Entiendes? Y ya Venezuela Pero le gané uno A Puerto Rico Y que le gané a Israel Y ya nos metimos Bueno Es que no solamente Israel De hecho España En el 2017 También estuvo a punto De ganarnos Que por poco Dan el batacazo Eso fue en el 13 Yo era el manager En el 13 Imagínate Estuvo a punto Estuvo a punto Sí, es que Es lo que te digo Es lo que te digo Hay que Hay que ir Con Enfocado Hay que ir Con la mentalidad De que Que si se puede De que este es el año Y Y a los fanáticos Paciencia No seamos triunfalistas Vamos a evaluar A cada uno No No a Venezuela Sino a los demás equipos Cuando evaluamos A los demás equipos Nos damos cuenta De que la cosa No va a estar No va a estar fácil Es imposible No No es imposible Pero Las cosas No van a estar fácil Y Todo el que Que se mete Y se compromete con esto Sabe De que las cosas Van a ser así Nada Te lo van a regalar Tú tienes que Tienes que ganártelo Con tu trabajo Con tu talento Y nosotros lo tenemos Sabemos trabajar Tenemos talento Y como lo dije Venezuela Lo que ha estado Que el béisbol Le ha negado Ese Ese triunfo Y Esa victoria Ojalá que Que el 2023 Ese sea el caso Luis Yo sé que no Que no quieres Enlogarte de esto Pero Hay posiciones Que parecieran Obvias Que Quienes van a ser Los que van a estar Representando esa posición O sea El tubo Es una fija En segunda base Por ejemplo Pero por ejemplo Tienes en la receptoría A Salvador Pérez Y a Wilson Contreras ¿Cómo manejas eso? Tienen Eugenio Suárez Y a Eduardo Escobar Con la posibilidad De defender La tercera base Los dos grandes candidatos En el centerfield No pareciera haber Un candidato clave A mí se me ocurre Jonathan Daza Porque no pareciera haber Un centerfield Dudo que los grados De Atlanta Le vayan a dar permiso A Ronald Acuña Después de todas las lesiones Que ha sufrido A jugar centerfield Cuando ni siquiera Con ellos mismos Ha jugado esa posición En las esquinas Parecieran David Peralta Y Ronald Acuña Como las opciones Para defender Esas dos posiciones Pero por ejemplo La tercera El campo corto Parecen posiciones Que pueden ir Para Salvador Pérez O Wilson Contreras Uno diría Pérez Es el candidato fijo Pero Wilson Uno no lo puede obviar Igual que Eduardo Escobar Y a Eugenio Suárez No lo puede obviar Y Luis Arraez Se ha metido Yo no pensaba Como Luis Arraez Como una opción De titular Para cuando empezó La temporada Pero bueno Indudablemente Se ha metido Y tiene que estar allí Hoy por hoy Es el campeón Bate De la primera parte De la temporada De las grandes ligas Sí Yo estoy de acuerdo contigo Luis Arraez O sea Si hay alguien Que yo te tengo Si tengo que darle Un consejo Al manager Que se lleve a Luis Arraez Y lo ponga En el primer bate Ese es un Una aladilla Como decimos nosotros En Venezuela Mira Yo veo Los alay Luis Arraez 4-2 Luis Arraez 5-3 Luis Arraez Ese tipo No lo hace nada O sea Batea demasiado Entonces Bueno Ahí tienes tu primer bate Tienes al tubo El segundo Y no voy a hablar más Ahora Acaba de decir algo Acaba de decir algo Antonio Suárez Y este muchacho Eduardo Escobar O sea Que hacer ahí Por eso que yo digo De manejar los egos Hablar con ellos Decirles Cómo son las cosas Qué pienso yo Como manager Este Y que ellos Lo entiendan Entienden A lo mejor Uno no le va a gustar Lo que le vas a decir Al otro sí O viceversa Pero Este Y ahí donde viene El comentario De Miguel Cabrera Y cuando iniciamos Que él no quisiera Pero cómo haces tú Para llevar a Miguel Cabrera Y no ponerlo en el like Te vas a derrapar a 10 Primero te vas a derrapar a 10 Conociendo a nosotros Conociendo a nosotros Venezolanos Porque no vamos a Tampoco a decir Vida nombre Mucho menos Conociendo a nosotros Venezolanos Ah pero para qué lo llevaste El tipo está loco Cómo nos va a poner A Miguel Cabrera Ya va Espérate Ya va Entonces por eso Que yo digo Que es importante Con este señor Majestad Miguel Cabrera Y que él Diga Porque te voy a decir Una cosa Eh Miguel Cabrera Va Para el clásico mundial Miguel Cabrera Se va a preparar Y si Miguel Cabrera Llega y dice Wow Me siento bien Estoy bien O sea Siento que le puedo Él va a decir Yo quiero jugar Claro Claro Además de tener La responsabilidad De tenerlo ahí Pero que sea él Que lo diga Uno ahí no puede Asumir De que Ah si está bien O está mal Que Que él Que él sea Por eso que yo hablo De la honestidad De la responsabilidad Y de que Vamos a sentarnos Y nos vamos a sincerizar Y decir Vamos a sincerarnos Mira Yo puedo jugar De esta manera O no puedo jugar De esta manera Bueno Que venga Que venga De él Entonces fíjate En ese caso Wow A Eduardo Escobar Y poner Oh Eugenio Suárez Tira una monédica De parada Cualquiera De los dos que juegan En tercera Te va a hacer el trabajo Y te lo va a hacer bien Y te va a batear Porque son dos grandes bateadores Entonces bueno Hay fija Sí Por lo menos Fija David Peralta Yo creo que David Peralta Debe ser el desfil Una fija En el desfil Un tipo que está sonando Para los Yankees De paso No sé si han escuchado Por ahí Está sonando para los Yankees Con respecto Y con respecto Al campo corto Luis Porque se habla mucho De Miguel Se habla mucho De Miguel Rojas Pero Andrés Jiménez También está teniendo Una buena temporada ¿Qué piensas tú? Miguel Bueno también Alcide Escobar Alcide Escobar ¿Quién debe ser? ¿Quién debe ser? El mismo Gleyber Porque si no pones A Gleyber En el campo corto Solamente tendrías El bateador designado Y ese pareciera El rol de Miguel ¿No? No es que Gleyber No pueda jugar A su resto Lo que pasa es que No hay unos cuantos partidos En el resto Pero cuando Gleyber Torres fue Al juego de estrella A segunda base Dos años consecutivos Después Lo pusieron en el Sior Cosa que yo critiqué Personalmente Y lo dije Lo dije En varias ocasiones Que si tú tienes Un tipo Que te está jugando A un calibre De ser un jugador De juego de estrella En una posición ¿Por qué lo vas a cambiar? Porque te dio Veinticinco Y treinta y pico ¿No fue? Sí Treinta y ocho Creo que fue Imagínate Y después Lo pasa de Si ahora estoy Fue un pelotero más Claro En esa época Tenía veintidós Veintitrés años Era un chamito todavía Porque todavía lo es Me están dando La posición Del campo corto Donde por ahí Tuve una persona Que se llama De Regir Tuve veinte años Y esa sombra Con el uniforme De los yanquis Créeme que eso Eso pesa Pero habían Habían sacado Quizás En ese momento En Diri Gregorio Entonces Bueno Este es el tipo Este es el tipo No Le hicieron Le hicieron un daño Que ahorita Se están dando cuenta O así Porque mira la temporada Que está teniendo Gleyber Torre Quizás no estaba Diendo trescientos y pico Pero tiene diez ¿Cuántos honrones? Quince 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 Ayer dio el quince Ayer dio el quince Exacto Entonces Entonces El hombre En segunda Se siente cómodo Se siente bien No hay tanta presión Ni mucho menos Pero Si yo tengo que coger Un señor esto Con todo Y que lo puede jugar ¿Entienden? Porque creo que Ahí estamos Ahí estamos bien sólidos Con Miguel Roja El mismo Este chamito Andrés Jiménez Que me encanta Este Excelente pelotero Tenemos un flagal Que a pesar de que está en Japón Es una garantía Ahí en el campo corto O sea Ahí Yo creo que Es una conversación Para esa posición Bastante larga Con el cuerpo técnico Y el manager Pero yo ahorita No tengo una firma Ok No lo tengo Ok Luis de verdad Que muchísimas gracias Por haber compartido Esta obra con nosotros Y de verdad Que espero que te hayas divertido Y bueno Queda pendiente La conversación Del line up Para más adelante Bueno Avísame con tiempo Para prepararme Ok Y fíjate Cómo son las cosas Luis No querías soltar nombres No querías hablar Del line up Ni nada Y prácticamente Aquí armamos un roster Exacto Mira Yo soy Yo soy lengua suelta Yo no lo aguanto Menos mal Que el programa Duró una hora Si no tiramos el line up No, no Gracias a ustedes Gracias a ustedes Marco Guillermo Me encantó La pasé excelentemente bien Los felicito Por tu programa De verdad Y sabes que Conmigo puedes contar Estamos a la orden Gracias Gracias Luis Siempre es un placer Mayor de los éxitos Siempre es un placer Hablar contigo Y de verdad Que bueno Gracias por apoyarme Siempre Y bueno Por apoyarnos Aquí Y por siempre Estar disponible Vale a ti Gracias Un abrazo Gracias Luis Un abrazo Gracias Luis Fue Luis Ojo El antiguo manager De la selección De Venezuela Para tres De las cuatro ediciones Del clásico mundial Y espero que Hayan ustedes compartido Esta tertulia Con Guillermo Niñárez Y un servidor Otra De las charlas Que de verdad Enriquecen Y que Hacen crecer Duo Deportivo Esperemos que Les guste Y no olviden Que se pueden Suscribir Denle también A la campanita Para que les lleguen Las notificaciones Y vamos a seguir Creando mucho Contenido Aquí en Duo Deportivo Para ustedes Recuerden que Llegamos a nombre De Agape Si necesitan Hacer Transferencias Desde O Hace cualquier país De Latinoamérica Comuníquense con Agape Tienen los datos Abajo En la descripción Al igual que Las redes sociales De Guillermo Fue un placer Acompañarlos A ustedes Durante esta hora Y junto a Luis Ojo Y espero que ustedes Hayan disfrutado De este episodio Guillermo Muchísimas gracias Un placer como siempre Marcos Nos vemos en un próximo episodio